Más información www.más.org Este es chico Este es chico Señores, observen, señores, cómo se ha hecho el trabajo de esos canales hidrógenos. Esos procesos se encuentran a la ingeniería civil, a la ingeniería hidrógeno. Observen cómo se va a hacer el agua. Es un trabajo de mampocería. Mampocería es el centro integrado, señores. Si es agua, origen de los ríos, lagos, lagunas, en cada esquina, señores, ponemos arena. ¿Para qué? Como sistema de filtro. Acá tenemos cuatro puentes, las llamadas... Puentes, ¿ya? ¿Cuántos? Entonces son los cuatro canales principales, la representación de los cuatro suyos. Puentes litúrgicas relacionadas a la Pachamama. Los cuatro canales atrás teníamos dos. El dualismo, varón-mujer. Finalmente, al fondo, vamos a encontrar una poza. Tiene dos agujeros por el lado derecho y dos por el lado izquierdo. Un sistema subterráneo. Un sistema subterráneo. ¿Cierto? La que en la reputación nunca ha conocido el jejo. Fueron traídos por los occidentales. A un costado, la zona de las viviendas, la zona urbanística. ¿Claro? ¿Qué tipo de arquitectura tenemos acá? Unión de barro, piedra, pata.